Vamos con Inmuno Plus, Federico, a recargarnos de defensas de cara al frío que está haciendo. Nosotros ya llevamos una temporadita tomándolo de forma que nos va a pillar mejor. Pero es fundamental porque como llega el vórtice después de la semana de nieves, que ahora empiezan las lluvias, bueno, encima humedad. Pues al día González, ¿qué tiene Inmuno Plus que lo hace tan valioso? ¿Qué tal? Muy buenos días. Inmuno Plus es un suplemento que lo que hace es reforzar aquellos puntos esenciales que no puede fabricar nuestro organismo para recuperar todo lo que es la flora intestinal y todo lo que es los principales órganos relacionados con la inmunidad. Por eso es que Inmuno Plus trabaja reforzando la inmunidad y debilitando los microorganismos que suelen afectarnos. Y eso es lo que lo hace diferenciar a los demás. Trabaja desde dos puntos de acción y aporta nutrientes esenciales. Se toma una cápsula por la mañana y uno por la tarde y consulta la página web del Mundo Natural. Hay una oferta ahora interesante. Por dos Inmuno Plus nos regalan Vitanano C, que es vitamina C liposomada, la que entra más fuerte y más potente a las células. Y desde el punto de vista inmunológico le da mucho más fuerza a todo lo que son los macrófagos y las células de la inmunidad. Es una oferta exclusiva de la Parafarmacia Mundo Natural, por eso en la web. Parafarmaciamundonatural.es la pueden encontrar. Bueno, y sobre todo recuerden, porque lo mejor es con este tiempo que te lo lleven a casa. 4 4 6 0 0 0 0 0 91, se llaman de fuera de Madrid, no parafarmaciamundonatural.es. Eso es, efectivamente. Y en el desbolario, en el corte inglés, alcalá 129, en todas partes. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Mundo Natural Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.